Ahora va, Isa. Sí. Vaya, hombre, por fin. Déjame, hombre. No, déjamelo un momento. Shh. Mi señor, enséñame a cantar Las ansias de amor que me hacen llorar Todo era en mi vida, hombre, y él Quien me abrió esta herida, Jesús y miel De pasión me quiere encadenar Quien hace soñar a mi corazón Vida entre la muerte, siga su niem Sueño con quererte, pero no soy Veneno en la flor Tiene el goce de amor Corazón me vive esta herida O aprendí a sufrir, oh, sabes Oye, José, ¿os convendría venir a trabajar a mi cávila? Encantado, señor ¿De oro? Sí ¿Te gusta? De acuerdo Príncipe Corazón me vive esta herida O aprendí a sufrir, oh, sabes Corazón me vive esta herida